No, por eso le está diciendo, le he dicho a ella, le he dicho a él, le hemos hablado con ella, nada más. ¿Cómo es que hacer? Camila, yo le he dicho, Camila sí es más reservada. Camila molesta, sí, poniendo cosas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda, mami? ¿Qué más? Bien, ¿y tú? ¿Dónde está? Ah, tiene el dato. ¿Por qué? No, mi amor, tengo un problema serio con eso de Jenny, mano. Dica, el viso estuvo hablando con esa gente que supuestamente van a manejar esto acá. Y están diciendo de lo de Jenny, el doctor Esmeralda me acabó de llamar a la tica, me acabó de llamar para decirme eso. Fíjate que llegó José Manuel y entró a ese Facebook de Jenny y se agarró a mostrar todo lo que tenía. Yo estoy con ella, pues, dígale a ella. Pues, pero es que yo hace rato le estoy diciendo a ella, ¿por qué no conozco las cosas privadas? Ustedes, yo me lo paso, aquí está conmigo. Bueno, bueno, sí. Que su papá, que su papá no quiere montar a un puesto, y que Emil, hay gente envidiosa, y ya le mostraron a Emil, son los videos y todo suyo. Desde Instagram, de Instagram. A su papá, Instagram y todo. Instagram y ese Facebook, todo eso. El Instagram y el Facebook. ¿Qué cosa? Y le están mostrando, entonces, como la gente es envidiosa, para que su papá no lo dejen en este puesto. Pero es que no, entonces, le están diciendo desde hace rato, es que le pongo el altavoz. Bueno, entonces, sí. Sí, Pablo. ¿Y qué? Sí, no, diga. Que, 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 que deje, que, 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 que no tengo eso privado. O sea, Emil, eso me dijo, que nada más tengo eso privado. O sea, Manuel, yo me mostró todo lo que ella tenía ahí. Y, 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 y aquí está, ¿sabes? Con él, me está diciendo que es una investigación de las, y, por eso es que el problema, cuando yo voy entrando allá, cuando, cuando ella vive. ¿Cuántos problemas no tengo por ese mismo problema? Le estoy, le estoy diciendo. Sí, yo ahorita, ahorita le dejo. Digo, oye, yo le dejo a quien que habla. Ajá. Que, que, que cancele eso, o que lo ponga privado. Cancele eso, sí, no, cancele lo tanto. Que le interesa a la gente que le interesa, lo que ella tenga, o es el tener. Que le cancele. Bueno, sí, Pablo. Sí, Pablo. Ya lo estoy viendo bien, ¿qué es eso? O sea, quieren, quieren andar este y, 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 y. Quiere que, quiere que una cosa, quiere que lo otro, y entonces. Sí, pero es que la gente, pero es, no, tiene. Espera. ¿No? Ven. Ven. Veniendo las cosas. ¿Sabes? Las cosas. Aló. Aló. Es que le voy a decir, allá no podemos hablar. Ajá. Ah, bueno, fácil. Bueno. Ajá. Bueno, amor. Bueno, pues, mi amor. Chao, pues.